Todo muy bien, muy bien. Día feriado, se nota en la calle, el lunes de carnaval. Me parecen unos feriados tan idiotas esto cuando el país necesita trabajar tanto, ¿no? Que haya feriado de carnaval a esta altura de la vida. Y además no hay nada para festejar, ¿no, Edu? No, pero por supuesto, por supuesto. El país necesita producir, trabajar, ¿no? Me parece. Sí, 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 coincido. Ojo que vengo diciendo esto hace años, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé, coincido. Coincido plenamente. Mi ley ya está regresando, ¿viste, Eduardo? Sí, claro, obviamente. Para mí fue un éxito la gira. ¿Fue un éxito? Otros consideran que no, que fue un desastre, que fue de paseo. A mí me parece que fue un éxito. Sinceramente, sinceramente. Lo del Papa es muy fuerte. Corramos la cuestión religiosa, corramos eso, que es una parte personal del presidente. El resto, a mí me parece que fue de éxito. La reunión con Herzog, la reunión con Netanyahu, la reunión con Giorgia Meloni, con el presidente de Italia, con el propio Papa Francisco. Hasta donde yo sé, en Israel solo se contó y pudimos saber el 20% de lo que realmente hizo Milley y de las reuniones que tuvo Milley y el presidente en Israel. Solo el 20%. A nivel empresario, decís vos también, ¿no? Sí, sí, de las imágenes que vimos, de las reuniones que vimos. Hay un 80%, me cuentan, hay un 80% que no se vio, no se contó y que fue realmente lo importante. A nivel empresarial, a nivel empresarial, a nivel de inteligencia, a nivel de... a todo nivel, pero importante. En Israel, en Israel. Y la reunión con el Papa me pareció espectacular. Todo lo que hizo Milley con el Papa y el Papa con Milley, impresionante. El domingo, el domingo fue, ¿no? Sí, sí, ayer. La canonización, ayer. Porque ya estoy medio perdido. Sí, sí, de mamántula. Porque además los horarios son complicados con Roma. Ayer a las 5 de la mañana empezó la misa de canonización. Sí. Hubo un pequeño acercamiento antes de la misa, pero totalmente fuera de protocolo, después, cuando termina la misa, el Papa se acerca especialmente para saludar al presidente Milley. Y ahí se mostró otra vez el afecto, un abrazo interminable, cosas que se dijeron. Te cortaste el pelo, le dijo. Te cortaste el pelo, me emprolijé. Me emprolijé. Me emprolijé. Y sí, lógico, ¿no? Si vas a un acto tan importante, en un lugar tan importante, el protocolo vaticano es muy estricto. Claro. Todos de oscuro, todos de negro, si es posible. Las mujeres de negro, las mujeres con el pelo cubierto. Hay un protocolo vaticano que hay que seguir. Incluso los besos y los abrazos. Milley le dice, lo puedo abrazar, claro, hijo. Sí, claro, obviamente. Sí, le dice. Y lo besa y... Pero además, más allá del afecto con que el propio Papa trata al presidente Milley, cosa que no ocurrió con otros presidentes. Sí, yo planteo hoy que qué difícil de digerir debe ser para los grabois de la vida, Cristina, y demás, esta imagen, ¿no, Edu? ¿Cómo, cómo? Qué difícil debe ser digerir para los grabois de la vida, Cristina, esta imagen, ¿no? No, 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 yo creo que... Los curas K, ¿no? Por lo que pude escuchar hoy, ¿no? En medios K, que los veo para divertirme, la verdad que me parecen programas cómicos. Ah, programas cómicos. Y cuando escucho radios K me parecen programas cómiquísimos, ¿no? Son espectaculares. No pueden digerir lo que han visto, ¿no? No lo pueden digerir. Sí, es verdad. 70 minutos de reunión, Edu. 70 minutos. Lo que no había ocurrido con ningún presidente, excepto con Cristina alguna vez que creo que almorzó, ¿no? Pero 70 minutos, o sea, 60 minutos a solas. Sí. Y los otros 10 minutos de los 70, cuando recibió a Karina Milei, a Sandra Petovelo, al ex-alumno del Salvador, del Papa Francisco. Ah, no lo sabía. El ministro del Interior. Ah, no sabía que Guillermo Franco había... Y además, el propio Papa Francisco lo gastó en un chiste que le hizo. Me acuerdo de vos cuando te copiaste, creo que daba literatura, el Papa Francisco en el Colegio de El Salvador, y un jovencísimo Guillermo Franco se copió en uno de los exámenes y lo pescó copiándose. Y le hizo acordar justamente... Mirá vos. No, no, impresionante. 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 Pero le tiene un gran cariño a Guillermo Franco. Dice que... El momento con la canciller, cuando le dice a la canciller, moviéndole así la muñeca, ¿no? Vas a tener que tener muñeca, ¿no? ¿Qué sé yo? Me pareció espectacular. Lo primero que le dice Milei, cuando ingresa, le dice, Francisco, perdón. Le estrecha la mano y dice, Francisco, perdón. Eso ya pasó, hijo. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Y a Cariño Amilei, palabras más, palabras menos, se pudo reconstruir. Que le dijo, gracias por cuidarlo, gracias por protegerlo. Y Cariño Amilei le dio un beso también, lo cual no es usual, ¿eh? No, no es usual. No es usual. No es usual. Veamos ese momento. Y te voy a contar algunas cosas que tengo, que me contaron desde altas fuentes vaticanas, con las que cuento, que me dieron algunos detalles de la reunión privada, de qué se hablaron en esos 60 minutos. La de esta mañana en Roma. Es la de esta mañana en Roma. Dale, mostremos. ¿Te cortaste el pelo? No, pero dije, ¿le puedo dar un beso? Sí, José. No, porque me gusta dar. Gracias. Gracias por venir. No, gracias. Vos que sos medio especialista de mi amor. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde va? ¿Le puedo saludar? ¿Puedo dar un beso? Sí. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo ahí. Escuché, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas muñecas, porque nada, las perezas del otro lado. Eso es más grande. Eso es verdad. Porque si por mí, yo lo hago por ti. Gracias. 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 Te aprovecho. Gracias. Mañana. Bueno, eso fue antes de la misa de canonización. Ayer, exacto. Esto fue antes. Y después, te conté, fuera de protocolo, no estaba previsto, cuando termina la misa, el Papa se acerca otra vez con la silla de ruedas para saludar a mi ley. Y ahí se produce el segundo... Si tenés esa imagen, donde vemos a alguien que quiere colarse en ese saludo, que es Jorge Macri, que también trata de colar a su mujer para saludarlo. Frío, el Papa me pareció con Jorge Macri y con su mujer... María Belén Ludueña. María Belén Ludueña. Pero esto no estaba previsto. Y ese abrazo no estaba previsto. Y ese beso tampoco estaba previsto. Fuera de protocolo fue especialmente a saludarlo. Y ahí fue cuando el Papa... Fíjate, frío, que se quiere meter, la verdad, en una conversación que no le correspondía a Jorge Macri. Y ahí Jorge Macri empujando a su mujer, digo, cariñosamente, ¿no? Para que le dé la mano al Papa. ¿Ves? Eso no estaba dentro del protocolo. Y eso también fue considerado como un gesto muy afectuoso. Muy afectuoso. Milena es un tipo muy cercano, Eduardo. Vos lo conocés muy bien. Y seguramente esto le generó empatía a su santidad. Se me ocurre. Más allá, un trato personal, no más allá de las cuestiones políticas, puede gustar mucho más... Es una profesora cercana, ¿no? Simple. Tal cual. Y me parece que su santidad lo valoró. Eso lo debe notar. Sí, sí. Lo debe notar. Es un hombre muy complicado. Sí, claro. Padre Jorge es... Sí, sí, sí. Un hombre complicado. Las cintanas del PJ son un jardín de rosas al lado de las cintanas del Vaticano, ¿no? No, 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 por eso. Te muestro... A ver, mostrar la entrada del presidente Milley a la reunión con el Papa en el Vaticano, porque te voy a contar qué es lo que me contó una alta fuente vaticana, de lo que ocurrió en esos 60 minutos. Fueron 70 en total, pero 60 cara a cara, ¿no? Y a solas. Con algún que otro testigo de las cercanías del Papa, ¿no? Obviamente. Dale, mostralo, mostralo. Esta alta fuente, a mí me cuenta que el Papa vio a un presidente muy firme en su postura, incluso luego de la caída de la ley Omnibus, el Papa lo alentó a no decaer en esperanza, habló a un largo, muy largo, sobre la situación económico-social y lo instrumentado por parte del gobierno para trabajar con Cáritas y los evangélicos. El Papa dijo estar preocupado por la cuestión social, se lo hizo saber al presidente Milley. Milley volvió, en esa reunión volvió a pedir disculpas por los excesos verbales que tuvo para con él, y el Papa las aceptó, ¿no? Obviamente. Y me dicen también que están todos muy impresionados allí en el Vaticano por el excelente feeling que hay entre los dos, que se produjo entre los dos, y por la humildad y espiritualidad de Milley. Eso dentro del Vaticano, ¿no? Que no creían que era de esa manera, ¿no? Y me insisten todos, desde Roma, que están todos muy impresionados por la sintonía que hubo entre Francisco y Milley. ¿Y qué es lo que me cuentan desde altas fuentes del gobierno, de cómo se vivió ese encuentro, esa charla privada? Bueno, primero que Milley volvió a invitar al Papa a la República Argentina, pero que el Papa le dijo que habrá que ver, que habrá que ver, que no dio ninguna fecha. Se había hablado el segundo semestre, pero eso quedó muy congelado. A mí me cuentan que, bueno, por los problemas que tiene de salud, es muy difícil que el Papa venga primero de aquí a agosto. Agosto hace mucho frío aquí. Las temperaturas son muy frías. Yo, hasta donde me contaron es, si viene, vendría en septiembre u octubre. Si es que viene, ¿no? Porque el propio Papa le dijo a Milley, si es que voy, ¿no? Si es que voy. El Corredismo tiene un problema en la rodilla, ¿no? Por eso se moviliza en silla de ruedas. Claro, exactamente. Todo el tiempo en silla de ruedas, ¿no? Y desde el gobierno también me cuentan, me comentan que hablaron de la herencia y del programa de gobierno con fuerte epicentro en la contención social durante la transición y que el encuentro fue recíprocamente afectuoso. Eso es alta fuente del gobierno. Sí, tengo entendido que también Milley le comentó de un acuerdo que está llevando a cabo con la gente de Caritas en Argentina por el tema de los comedores y demás, que en el fondo eso es para sacar a los intermediarios de los gerentes del hambre, digamos. A los grabois de la vida. Exacto, el belibón y demás. Entiendo que el presidente Milley, junto con Sandra Petovelo, también le comentaron esto a su santidad. Pensar que muchos apostaban a que el Papa, primero, le iba a poner cara de traste, segundo, que lo iba a atender frío, tercero, que apenas lo iba a recibir 10 minutos. La verdad que, a ver, aquellos analistas que pensaban eso y que dijeron eso, la verdad, lapifiaron. Sí. Lapifiaron. Primero que lo recibió, porque decían, oh, ¿cómo lo va a recibir? Ya, no, ya cuando le dio la fecha del 12 de febrero, ya mucha gente no lo podía digerir. Era por algo muy especial, por una santa, por la primera santa argentina. Era un hecho muy singular. Pero que lo haya recibido después de eso, en una audiencia privada, de la manera que lo recibió, y en la misma canonización de la forma que lo vimos, y bueno, a más de uno le debe haber parecido una patada en el hígado. Sí, porque acá hay una persona, ah, viste que el Vaticano pidió disculpas por el error en el protocolo. Ah, esa parte fue graciosísima. Cuando yo pregunté sobre eso, me dijeron, Karina Milei está del gorro. Ah, sí. ¿Qué significa? Que se puso loca, ¿no? ¿Qué, qué, 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 no? Del bonete, decía mi vieja. Sí. Del bonete, del gorro. Sí, del gorro. La verdad, nunca escuché eso, del gorro. Ah, del gorro. Pero dice que se puso del gorro, claro. Claro, porque la confundan de esta manera. Después, el locutor del Vatican News, que tuvo a su cargo la transmisión oficial, en cada uno de los idiomas había un locutor. Sí. En español, después tuvo que pedir disculpas. Pid disculpas, sí. El Vatican News creo que tuvo un gesto para con eso, pero pasó esto. Informamos que en la Santa Misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también el gobernador de... Bueno, qué sé yo. Ah, el gobernador estaba porque Mamantula era santiagueña. Claro. Y Jorge Macri estaba porque la Casa de Ejercicios Espirituales estaba en Buenos Aires, ¿no? Ese es el motivo por el cual estaba Jorge Macri. Sí. Representante de la Ciudad de Buenos Aires, representante de Santiago del Estero. Sí. Ahora el vocero en Argentina del Papa no es más Grabois, ¿no? No, porque Grabois se vendía. Yo soy el vocero del Papa, yo hago el nombre del Papa. Mirá, he visto y he escuchado muchos que se autoproclamaron voceros del Papa, que después el Papa se pone del gorro, ¿no? Como Karina Milei. ¿Y crees que esto va a traer un poco de cordura en Argentina, Eduardo? No sé. ¿Puede su mensaje de paz también o no? No, no sé. La verdad, sinceramente, no creo en esas cosas. De la misma manera que, ¿te acuerdas que se decía la pandemia va a cambiar a la humanidad? La humanidad va a ser mejor, los argentinos vamos a ser más buenos, espectaculares, vamos a dejar las peleas de lado. No ocurrió. Y después de este abrazo con el Papa, tampoco va a ocurrir. Sí. Muestra el pragmatismo de Milei también, ¿no, Edu? ¿Y del Papa? Sí, del Papa también, sí, sí, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. El Papa es un gran político. Sí, total. Y que Milei lo haya reconocido como el argentino más importante de la historia, también es un acierto, porque es verdad, Cristina se creía más importante que el Papa. Sí. Siempre se creyó más importante. Sí, verdad. Y los kirchneristas creyeron que, siempre creyeron que Néstor era mucho más importante que el Papa, ¿no? O que Maradona es más importante que el Papa. Y yo creo que no hay nadie de la República Argentina, en la historia de la República Argentina, que sea más importante que el Papa Francisco, ¿no? Y hay una buena lectura política. Ni San Martín, ni Belgrano, son nuestros padres de la patria, todo bien. Pero sin dudas, sin dudas, el hombre más importante de la historia argentina es el Papa Francisco. Sí. Y hay una buena lectura política de Milei también en esto. Hay 1.200 millones de católicos en el mundo aproximadamente, es la religión que más se profesa en Sudamérica, y básicamente en Argentina, ¿no? Sí, claro, obviamente. Pero negar eso es de una necedad absoluta. Total. Sí, totalmente. Ahora esta praxis que tiene Milei, que por momento deja de lado la ideología, por momento, porque quizás no estoy de acuerdo en muchas cosas del Papa, ¿la llevará también a cabo en la práctica en esta Argentina tan volcánica que se está viviendo? Ojalá, qué sé yo, ojalá. Ojalá, el problema es que algunos que rodean al presidente Milei, yo creo que no lo ayudan, no lo ayudan a pensar, no lo ayudan a tomar buenas decisiones. Le dan manija para que haga cosas que después pueden llegar a ser perjudiciales y el presidente puede llegar a estrellarse, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, el presidente elige a sus colaboradores y está bien. Yo no soy quién para decir al presidente a quién tiene que querer y no querer, ¿no? Y viste que la mesa chica de los gobiernos difícilmente se cambia, ¿no? Macri nunca la cambió. ¿A quién? La mesa chica. No, de ninguna manera. ¿Nunca? No, 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 nunca lo cambien. Pero está bien, qué sé yo, es la gente de confianza del presidente, qué sé yo. Cada uno elige lo que quiere. Yo, hasta donde sé, el presidente cuando llegue a Buenos Aires va a ser una limpieza, dicen que muy grande. Una limpieza muy grande. No en su entorno chico, o sea, los que están... Creo que Milei dijo que está más firme que rulo de estatua. Sí, Franco. Franco, Guillermo Franco. Y yo creo que en la misma categoría, obviamente su hermana, no olvides, saca a Karina Milei, sacala. Pero como rulo de estatua está Santiago Caputo. Sin dudas. Nicolás Pose. Sin dudas. Guillermo Francos. Y para... Sandra Petovelo. Sí, claro. Bueno, la canciller Mondino. Sandra. ¿Hasta ahí? Yo no la ubicaría... ¿Te puedo contar algo que ocurrió con... Lo que vos querés. ¿Qué ocurrió con... Vos sabés que Mondino... No sé cómo estará ahora la relación con Mondino. Pero, ¿vos sabés que Mondino estuvo a punto de volar de la cancillería? Ahora, yo te voy a decir cuándo. Fines de diciembre. Hubo un momento de rispidez del presidente para con Mondino. Porque tengo entendido que la canciller Mondino había defendido fuertemente a dos economistas que son amigos personales de la canciller Mondino. Y yo no sé si no trabajaban juntos en algún momento, ¿no? Trabajaron juntos. Sí, trabajaban juntos. Y que el presidente Milley detesta. Es verdad. ¿Miento? No, es verdad. Trabajaban juntos. No sé si se puede... Que él vio, el propio presidente Milley vio capturas de pantalla, de conversaciones de la señora Mondino con estos dos economistas, que reitero, el presidente detesta, y le dijo, decidite. ¿Querés ser canciller o querés seguir defendiendo a tus amigos? Decidite. No sé después cómo... Bueno, sigue estando... Es una de las cinco empresas más grandes del país donde trabajamos juntos, por la información que tengo. Exactamente. Sí. Sé los nombres, pero no los voy a decir. De esos dos economistas. Uno estuvo muy cerca de Milley. Muy cerca. Claro. Pero el presidente detesta profundamente. Entonces, le dijo, decidite. Decidite. Te pones a defender públicamente a estos dos y no sos más canciller. Así que estuvo tecleando. Por eso no la pongo en la misma... No la ponemos ahí. No, no, no. Yo no la pondría ahí, ¿eh? Sí. Yo no la pondría. En ese círculo más cerrado del presidente. Vos sabés que hablé con una persona muy cercana al presidente y algo que vos comentaste mucho, que se viene comentando. Correo, el PAMI, sector de aerolíneas colonizados todavía por la campaña. Totalmente. ¿Sí? Habrá que limpiarlos. ¿Sí? Habrá que limpiarlos. ¿Y cuándo? Paso a paso, me dijeron. Paso a paso. Paso a paso. ¿Ustedes como mostaza? Paso a paso. En el paso a paso, yo les digo en el gobierno. En el paso a paso están llevando la guita, ¿no? Están haciendo pingües negocios, pero bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Son todavía los negocitos de la cámpora, ¿no? Y en la ANSES, según la información... Creo que en el ORNA todavía está un tal Muriel. ¡Pah! ¡Mierda! Muriel que responde directamente a la doctora. ¡Pah! ¡Mierda! Son bravos eso, ¿no? Le cuentan la vuelta al ventilador. ¡Ah, pucha! Son rápidos. Mirá vos. ¿Cómo se llama, Edu? Muriel, creo. Muriel. Creo que era el vicepresidente del ORNA. Este... Me contaron, ¿eh? Me contaron. Me contaron. Por ahí Muriel me escribe y me dice, no, yo ya renuncié, no estoy más. Como el otro día me escribió una señora... Sí. ¿Cómo estás, Etele? Esperá un poquito. Esperá un poquito porque me están escribiendo. Yo te espero, te espero. No tengo ningún apuro. Alance va a ir un técnico, aparentemente. Te voy aportando algunos datos que andan dando vueltas. Así que está evaluando el presidente, cuatro currículums. Así que me parece que esto no es una buena noticia para algunos sectores del PRO que pretendían colar a una persona de su confianza en el organismo. Técnicos dicen que van a poner. Uy, cómo estás el teléfono. No, no, no. No, no se puede compartir. No, no, no. Uf. Hay cosas que se pueden contar. No, no, está bien, yo te pregunto. No se pueden contar, ¿no? No, 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 ya sé. Es así. Pero, sí. Macri está en el sur, por lo que tengo entendido. Sí, Macri está en el sur y va a seguir estando en el sur. Yo creo que la palabra clave de Javier Milley en estos momentos en lo que estaban hablando con la... ¿Cómo se llama la diputada? Lemoyne. Ah, ok. Me dijo que tenía que decir apallido distinto, pero no sé francés. Lemoy, creo que me iba a decir. Lemoy. Lemoy, la que se disfraza de diputada. Yo no hablo con diputados que se disfrazan de diputados. Hablo con diputados en serio. Pero, bueno, qué sé yo. Gustos, contragustos, no hay nada escrito. Está muy bien. Dijo una vieja y no me acuerdo qué hizo. Bueno, este... No me acuerdo cómo sigue el dicho. Estaba comiendo algo feo. No, el tema... Te estaba por decir el tema del... La palabra clave para Javier Milley es fusión. Con respecto al PRO. Sí. Y tengo entendido que Macri no está de acuerdo con esa palabra, fusión. ¿No? Me parece que va más por la alianza o la coalición. Pero tengo entendido que el propio Milley lo que quiere es una fusión, pero en el Congreso. Exacto. No en el gobierno. Es verdad, exacto. No en el gobierno. Porque el presidente ha conseguido hasta ahora el gobierno y está empezando a conseguir el poder. Y el poder... Consideran dentro del círculo de Milley, el poder tiene que ser nuestro. No de Mac compartido con Macri. Entonces cuando consoliden el poder, entonces ahí vendrá una fusión más grande dentro del gobierno. Pero hasta ahora va a ser en el Congreso, o sería en el Congreso, con vistas al 25. A las elecciones del año que viene. Sí, claro. Vos sabés que una de las personas que vos nombraste, Edu Querido, le dice un poco así al presidente, con Macri volvemos a discutir el pasado. Porque la oposición lo está esperando a Macri. Pero ¿qué te parece? Sí, volvemos a discutir el pasado. Para echarle toda la culpa a Macri. Claro, exactamente. De lo que le pase a Javier Milley. Y nosotros somos hombres del presente y tenemos que mirar el futuro. Esto es un poco también lo que se le plantea. Fíjate que no hubo muchas fotos. Que no está mal, ¿eh? No, no, no. Yo realmente no lo veo mal. Ahora, la gran preocupación de Mauricio Macri también, hasta donde sé, es que él está comprometido también a que Javier Milley le vaya bien. Sí, claro. Porque el que apoyó a Javier Milley fue Mauricio Macri con Patricia Bullrich. No hay duda de eso. No hay dudas. Es un dato absolutamente de realidad. Entonces, si le va mal a Milley, ergo, también le va a ir mal a Macri. Porque lo apoyó. Entonces, tiene que hacer todo lo posible para que a Milley le vaya bien. El poder no se comparte, Edu. Vos tenés mucha experiencia en esto. No, por supuesto. No, no se comparte. Quienes osaron compartir lo que hicieron. El poder no es bicéfalo. Claro, exactamente. Le fue muy mal. Claro. Cristina cuando gobernaba Néstor, pero Cristina era la presidenta, ¿te acordás? El último gobierno. El último gobierno. Ni que hablar. El último gobierno ni hablar. De la Rúa y Chacho Álvarez. Hay mil ejemplos, ¿no? Sí, no existe eso de Milley al gobierno, Macri al poder. No. Tiene que ser Milley en el gobierno y Milley con el poder. Y quien quiera, quien tenga ganas de ayudar, que ayude. Sí. Lo que pasa en un sector del kirchnerismo, como siempre que asalta la verdad, quiere reescribir la historia, está esperando apretar el enter, porque ya tiene la frase hecha, Milley al chirolita de Macri, ¿viste? Claro. Ya lo tienen, están esperando apretar el enter. Exactamente. A ver, vamos a los datos, no es así. A Toto Caputo lo eligió Milley, a Patricia Bullrich lo eligió Milley, a Petri lo eligió Milley, nunca lo eligió Macri. Macri sugiere a Ritondo, esto se sabe. No, Edu, querido. Para la Cámara de Diputados, Milley tiene un gran respeto personal por Cristina Ritondo, pero dijo, va a ser Martín Menem, va a ser el nuestro. Es decir, nada de lo que le dijo Milley, nada de lo que le dijo Macri a Milley sucedió. No, no, es más, Macri hubiera querido a Garabano en justicia, hubiera querido a Dietrich en el Ministerio de Transporte, hubiera querido, y te puedo nombrar dos o tres nombres más, si quieres. Y tampoco estoy viendo, por lo menos hasta donde sé, tampoco estoy viendo la entrada de Vidal en el gabinete ahora, en el ANSES, no estoy viendo la entrada de Dietrich en estos momentos en transporte. Sí, a infraestructura decía. No estoy viendo a Santilli entrando en no sé dónde, no estoy viendo, la verdad, sinceramente. Veo lo mismo que vos, la información de Manejo, veo absolutamente lo mismo que vos. No creo que Vidal sea el titular del ANSES, insisto con esto, Milley tiene cuatro currículos. Hoy viene Vidal, hoy viene justamente Vidal, le vamos a preguntar eso. Sí, yo pregunté por ahí, me dicen, la solución al ANSES es técnica, no política. El presidente no quiere que con el ANSES hagan política. Como serio, viste que el ANSES tiene una subsede, una filial en cada municipio, la zona Suday. Y es un lugar para ser fuerte. Bueno, Sergio Massa llega a ser candidato a presidente, siendo titular del ANSES con 29 años. Totalmente. Un hombre que hizo, supo hacer política ahí. Amado Boudou llega a ser vicepresidente de la República y ministro de Economía, siendo titular del ANSES. Total, porque tiene un manejo territorial muy importante en diferentes municipios. Solamente, creo que el nombre, a ver, si Milley le preguntara, si Milley le preguntara a Mauricio Macri, si lo llamara por teléfono y le diga, che, ¿me sugerís un nombre para el ANSES? ¿Tienes alguien técnico para el ANSES que no le importe la política? Creo que el presidente Macri no le diría a Milley Vidal, le diría otro nombre. Te voy a preguntar quién. Alguien que ya estuvo en el ANSES con Macri. No le diría el nombre de Vidal. Empieza con Belarga. ¿Eh? ¿Te acordás, Paulita? Estoy pensando. Verazategui, algo así. Empieza con Belarga. Sí, Basabi. Basabi. Exactamente. Basabil Vaso. Basabil Vaso. Exactamente. Es el nombre que le sugeriría, si le preguntan, ¿eh? No, Vidal. Vos lancés que no hay un gran lío en el gobierno, Edu. Empieza con Píparo. Primer conflicto lo de Píparo. Va Píparo, ¿te acordás? Si alguien dijo, no, ¿cómo vas a poner a Píparo? Pero quien le dijo eso fue Petovelo. Sí, exacto. Que no se la banca ni un poquito. No. Bueno, ahora Milley no sabe qué palabra le gusta menos, si impuesto o Píparo. Sí, le preguntaba a Milley, le decía, ¿cuál qué palabra te gusta menos? Impuesto o Píparo. Dice que no la puede, pero no la puede digerir, ¿eh? Sí. Y sigue muy enojado con los gobernadores. Muy enojado. Muy. Sobre todo con Puyaro. Con Puyaro y con Yallora. Sí, sí, sí. Dicen que dice en las malas lenguas que hubo un emisario de Puyaro. Se enojó mucho Milley con eso, ¿eh? Va a mostrar planillas de gastos, según dice el gobierno. Exacto. Ah, mire, usted gobernador gastó acá, ¿cómo no puedo ajustar? Sí, mire que gastó acá, capaz que recastó para recetar el del alispósito, no lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿sí? Y no puede ajustar. Sí. Velado, querido, un abrazo muy grande. Gustazo. Chao, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Eduardo Feynman, estamos como todos los días a esta hora, hasta las 8 de la noche, 8 menos 5 más o menos, hacemos el pase con Pablo Rossi. Me voy rápidamente a Roma, allí está la enviada especial del...